Como recordaremos, la pandemia de la COVID-19 motivó la suspensión de actividades y también restricciones en los espacios para prevenir contagios. Ante esto, la sala de lactancia materna de aeropuerto tuvo que ser clausurada de forma temporal. Sin embargo, esta semana reabró sus puertas en esta etapa de reactivación. Como podemos observar, las instalaciones están listas para coger a las mamitas viajeras y también a las trabajadoras. Para brindarnos más información, me encuentro con Leila Medina, gerente comercial de Maternel, empresa encargada de brindar el servicio. Leila, bienvenida. Hola, Laura. Gracias. Sí, se reaperturó esta sala de lactancia justo por este contexto de la Semana Internacional de Lactancia Materna, que es la primera semana de agosto. Justamente para dar esa comodidad, esa seguridad a las mamás. Es la primera sala de lactancia con asesoría permanente. Tenemos asesoras que ayudan a las mamitas, tanto viajeras como también las mamitas de la comunidad aeroportuaria, para que puedan amamantar a sus bebés o puedan extraerse la leche. Leila, ¿en qué parte del aeropuerto está ubicada esta sala de maternidad de lactancia? Está en el segundo nivel, para ubicación frente a las oficinas de SERPOS. En este espacio que observamos, ¿cuántas mamitas ingresan en simultáneo? Ahorita, por un tema de protocolo, están ingresando ocho personas, el aforo es de ocho personas, incluida la asesora. ¿Cuál es el horario de esta sala de lactancia? Atendemos las 24 horas al día, los 365 días del año. Es un servicio gratuito, es un esfuerzo importante que hace Maternel y LAP para poder brindar este servicio a las mamitas viajeras, a la comunidad aeroportuaria, para que puedan amamantar a sus bebés. ¿La asesoría también es 24-7? Correcto, la asesoría es 24-7. Laura, ahora nos encontramos con Carolina Rubio, líder de comunicaciones del LAP, que nos va a brindar más detalles sobre la sala y también sobre los espacios del aeropuerto dirigidas a las mamitas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. La verdad que estamos muy contentos desde el LAP, el concesionario de los Jorge Chávez, a aperturar este espacio que la verdad, debido al COVID, cerró la bienvenida a todo el público y es para nosotros un hito muy importante esta semana, aperturar la sala en plena semana de la lactancia. Eli, te escuchamos. Sí, justamente preguntarles qué tal ha sido la acogida de las madres de familia. Veo ahí una señora que está con su bebito, ¿no? Es una excelente iniciativa y como bien lo destacaban, cuántas madres viajeras que recorren largos, digamos, metros, distancias, ¿no?, de horas en estos aeropuertos y que tienen esta opción para descansar y, por supuesto, para darles de lactar a los menores. Entonces, ¿cómo ha sido la acogida de ellas? Carolina, la acogida de las mamitas aquí en el lactario, cuéntanos un poquito, ¿han venido ya internacionalmente, nacionales, también las que viajan? Sí, mira, esta sala recién tiene una semana, una semana de haber reaperturado y la verdad que tenemos alrededor de entre 10 y 12 mamás por turnos, o sea, de media mañana y media tarde, ¿no? Y la verdad que poco a poco, en realidad, como tenemos una semana, esperamos invitar no solamente a las mamis viajeras, sino también a las mamis trabajadoras de toda la comunidad aeroportuaria de Jorge Chávez. Esta sala es exclusiva para lactancia, no hay otro servicio, pero me contabas que los baños, tanto de papás para mamás, tienen sus cambiadores. Por supuesto, esta sala es exclusivamente para dar de lactar al bebé. Tenemos justo en los baños, tanto de hombres como de mujeres, cambiadores, para que el papi o la mami, en este caso, pueda cambiar a su bebé, ¿no? Qué importante. Y de hecho, somos el primer aeropuerto del Perú que cuenta con este servicio de cambiadores dentro de los baños. Vamos a acercarnos un ratito donde está mami, ya para cerrar. ¿Cómo estás? ¿A dónde viaja? Para Arequipa, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué te ha parecido este servicio implementado para el aeropuerto? La verdad, novedoso, porque mi hijita... ¡Mira el sol! ¡Expertose! Y tengo un espacio en darle de lactar, y sobre todo que puede ella también sentirse cómoda, ¿no? Por supuesto. Bueno, esa ha sido la información aquí en el aeropuerto. Jorge Chávez están invitadas y enterarse que esta sala es gratuita y queda en el segundo piso, muy cerca al establecimiento comercial del aeropuerto. Gracias, Laura, por la información muy importante, por supuesto, para todas las mamitas que necesiten este servicio.